nos vamos pues porque hay hierbas me cae mal esa cosa me dice porque no se funciona esa cosa que tiene en el cuello bueno la señora dijo que aquí vamos a cortar el elote vengan para acá pero al menos no tienen esa confianza esa confianza que la persona ciudad no hay que perderla entonces ahorita venimos debería usar esto rosa para que se pueden meter ustedes adentro para que se escucha bien ustedes algo bueno yo solo acompañando mucha porque yo no sé cómo se corta elote y en eso meto la pata dijo de no a cortarlo bien ahí sí me jodí dice es que aquí creo que esa parte yo creo que el de otra señora de otra señora o sea que aquí me dijeron a mí anda a tal lado y es bueno yo ya se vine aquí y gracias a ya la persona que nos tiene confianza también va como yo lo vuelvo una amistad que uno tiene no hay que desaprovechar los cuantos manos lo pediste la señora 4 y el 10 4 voz y el tuyo son trabaja y aparte otros dos o sea que voy a hacer porque dice que son uno dos tres aquí para una mano va no tengo cortado estas hojas como ustedes pueden ver aquí ve de esta vez ustedes pueden hacer tamales de hoja de milpa bueno otra cosa ahorita hay gente que no ocupa lo que es el maíz por ejemplo si salen así en la boca aquí de papá enfoca eso recibe ay mira una mariquita de animales que tienen que vieron va si están así hay gente que lo vende con toy con toy rama y el oro para que como las vacas la gente que tiene piso pero no somos fuera mucho en el el bol está cantando va a robar va a robar el poplick de qué canción está cantando una canción dice caminando para el cementerio va va a robar el poplick va a robar el poplick va a tres aquí hay una mano aquí hay dos manos aquí hay tres manos porque le llaman manos porque son cinco lotes y cinco dedos grita la rosa va a asustar la gente aquí de un solo una mano, dos manos, tres manos, la suya ya están solo faltan otras cinco se van a llevar cincuenta lotes ah por ahí cinco dedos yo no me meto porque ya lo entiendo ¿qué? cuidado ahí cuidado cuidado ahí está no te cayó de encima no tres le voy a hacer yo le voy a hacer yo ya te digo que así lo voy a hacer tres cuatro cinco o sea que la persona que da esto es por mano no da porque vayan a agarrar así a lo loco sino que esto es no es estusa pero lo bueno es que no un poco del aire la milpa gracias a Dios mi mamá esta vez no sembró no está bien porque no teníamos para sembrar entonces no se pudo aquí hay cuatro yo guardé una ay chabela ay chabela ni tu nana ni tu tata como dice ay chabela cuando vamos solo falta dos yo me animo a llevar ya boni ya estoy yo me animo a llevar todos vos boni ya ya me gustó cortando bueno ya falta uno ahí está tres 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 cuatro cinco manos del otro ahí está ahí está bueno que van a hacer no este día no se hace falta llegar a los días y en que estar y en que estar y en que estar y en que estar pero ahí chale junto no se va a joder se va a joder entonces mucho esa no va a caber todo eso la canasta no el morral lo que pasa es que yo tengo mi canacía porque yo sé que solo mi canacía solo dos nada más entonces es muy diferente yo solo dos manos en cambio ellos sí bastante o sea que cada quien es diferente pues nosotras compramos cinco manos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho diez manos compramos diez manos nosotros por todo que venimos a traer aparte entonces salud para todas las personas ahí espero que nos vean increíblemente yo me siento mucho mejor rosa me siento mejor si trae grita ahí grita miren la cara la rosa la gran cara de la rosa al revés usa eso y así miren como hay solo porque un zanco legal yo también tengo unas matitas allá en la casa así para los elotes a mí me gusta sembrar y cualquier cosa porque a mí no me gusta molestar a las personas porque hay unos que se nos lo que me dicen por qué no siembran y ya cuando uno cuando es propio si ya no cuando es propio uno puede venir la hora que quiera pero los que roban también igual digo como parecemos nosotros digo como parecemos nosotros esmer zóculo atrás de cámara vivo la chenta rebelino rebelino así le dicen el nombre rebelino rebelino yo cuando le encuentro rebelino back body me dice a mi a mi mamá le dice a mi me gusta hablar por nombre chapúa no como es el nombre tapita como es puente puenta le dice no a quien le dice a mi no me acuerdo como me dice ay dios eso tarda vamos ahí grabando entonces bueno entonces hay personas los que siempre se están ahí viendo el video del canal que ya está participando ya pues como el nombre de ayuda social los que necesitan los que no se han suscrito deberían suscribirse apoyen a este canal yo creo que ustedes deberían hacer de buen corazón si ustedes quieren llevar al boni ahí deberían ahí si manden un micrófono a la mano porque eso que tiene ese micrófono ahí ese micro ahí pequeño en el oído le estaba poniendo lo que me dio risa a mi aquí se le estaba poniendo en el oído no ahí está prendido ahí está prendido con un cuentecito verde va ahí está prendido si no estamos pelando hombre bueno amigos entonces nos vamos a despedir que Dios me lo bendigan me lo guarden me lo guarden ya no vamos a ir porque si no se fue Pancho si no es de Pancho y nos vemos ayo soy culo tu papá